bienvenidos a un nuevo vídeo como están espero que hayan tenido una bonita noche buena y una feliz navidad y como pueden ver aquí son como tres o cuatro días antes de la noche moderna como siempre yo a la mera hora envolviendo los regalos y pues aquí eran como las cinco o seis de la mañana porque es la hora en que mis hijos están dormidos y pues no se dan cuenta que en realidad pues es uno de los que envuelve los regalos y pues aquí ando bien apurada como pueden ver porque mi hijo a veces despierta entre las seis y seis y media y no quería que se despertara y me viera ahí envolviendo los regalos y aquí también estoy envolviendo un regalo que le voy a dar al hijo de mi cuñada que es mi ahijado y pues los demás son de mis hijos así que acompáñenme en este vídeo como pueden ver ahí pues no se me olvidó comprar las cartitas que van ahí entonces lo que encontré fue cartulina y lo recorté en forma de cuadro y pues ahí ando pegando a todos para que se mire pues un poquito bien también me faltó comprar algunos moños pero algunos los dejé así sin moños pues lo importante es que ellos se sientan felices con un regalo porque como hola chicas bienvenidas a un nuevo vídeo después de muchísimo tiempo que ya no grababa la verdad que hasta me siento como primeriza grabando otra vez siento como si estuviera grabando mi primer vídeo video y hoy es 24 de diciembre la verdad que yo tenía planeado muchas cosas hacer hoy pero pues aquí me la voy a pasar en mi casa mi hija se enfermó y ahorita está durmiendo le dio fiebre y le quiere dar como gripa yo me acabo de salir de bañar la verdad que no me voy a arreglar nada más me bañé porque pues de todas maneras aquí voy a estar en mi casa mis hijos no los bañé porque los dos se quieren enfermar entonces siento que si los baño pues aún enfermar más y voy a hacer una ensalada para comer aquí con mis hijos en la casa y ahorita les voy a decir que les voy a estar poniendo y algo que me faltó comprar fueron fresas y yo tenía pensadero a la casa de mi abuelita pero pues mi hija se enfermó y además no tengo como irme así que iré hasta mañana ya tengo lista pues la tabla para cortar las manzanas y le voy a agregar leche evaporada aquí tengo cuatro manzanas es una ensalada súper sencilla y facilita como les digo pues nada más va a ser para nosotros para mí para mis hijos y una lechera y de esta es una lata de cóctel de frutas y también le voy a agregar crema tenía pensado comprar fresas pero no a la última hora no pude ir al diánguez a comprarlas así que pues ni moda solamente le voy a agregar eso así que ahorita la voy a preparar pues rapidísimo porque pues es nada más es de mezclar los ingredientes y ya cortar las manzanas y listo y muchas me han preguntado que cómo estoy que porque ya no grabo pues muchas gracias a las personas que se han preocupado por preguntarme en cómo estoy la verdad ahorita ya mejor en otro vídeo les estaré contando el motivo de por qué ya no subía vídeos gracias a las personas también que me preguntan cómo está mi mamá pues la verdad ella todavía pues tiene el cáncer pero pues va a luchar contra esta enfermedad primeramente Dios espero que para el otro año pues ya sea un año mejor en otro vídeo como les digo les estaré contando más detalladamente y el por qué ya no subía vídeos y así ahorita por lo pronto pues voy a estar haciendo la ensalada así que vamos a comenzar y bueno pues como les dije esta es una ensalada súper sencilla hay personas que le agregan nuez coco rallado o también le agregan manzana verde yo no pude conseguir las fresas pero el año que pasó yo le agregué también fresas y la verdad que con fresas sabe mucho mejor hay personas que también le agregan bombones pero pues yo siempre la hago así sencilla lo único que me faltó como les dije pues fueron las fresas pero ni modo y pues aquí la pasamos en la casa y pues después mi sobra nos invitó a comer porque ella hizo pozol y también hizo ponche como les digo mi hija se enfermó y la verdad estaba muy desanimada yo también porque pues cuando tus hijos se enferman como que te deprimes y así y justamente se tenía que enfermar hoy en la noche buena no sé por qué como que anda mucho eso de la fiebre y la tos y la gripa en los niños en este tiempo y así fue como quedó la ensalada como les digo es súper sencilla de preparar vean aquí está mi hija acostada está enfermita pobrecita y pues le estoy dando para la fiebre mi hijo también como que ya se quiere enfermar pues ni modo así nos tocó estar la noche buena así que espero que el próximo año pues ya estén bien ya estamos bien este año como les digo no vamos a pedir a la casa de mi abuelita pero ni modo primero pues es la salud de mis hijos y ya mañana otro día iremos aquí era ese mismo día aquí ya eran como no recuerdo bien qué horas eran como las 8 o 9 me parece y yo puse los regalos en el arbolito de mi suegra porque este año yo no decoré ni puse árbol ni nada y pues nos invitó a comer como les dije ella hizo pozole y ponche así que vamos a comer pozole ella hace el pozole blanco y la verdad que le sale muy bueno y arriba le agrega mole y pues aquí solamente le voy a agregar la verdura y pues nada más cuando terminamos de comer pues nos volvimos a ir a la casa porque pues mi hija después le volvió a dar fiebre otra vez aquí ahora sí ya es el día siguiente 25 de diciembre aquí es de día ahora aquí ya están listos para abrir los regalos mis hijos ya estaban muy desesperados que ya los querían abrir y que ya los querían abrir así que les dije que se esperaran hasta el día 25 para que los abrieran más con calma y para mientras mi hija que se recuperara un poquito más y pues aquí mi hijo ya andaba bien feliz abriendo su regalo ya saben que los niños se emocionan mucho con los juguetes y pues era una monyus ahora es el turno de mi hija aquí ella también anda bien feliz abriendo su regalo abriendo su regalo abriendo su regalo abriendo su regalo y pues ahí anda abriéndolo muy emocionadamente y pues para no hablar tanto les voy a poner música y pues le volvieron a salir trasecitos pero en esta ocasión eran unas ollitas la verdad que esas se me hicieron muy bonitas porque además son de metal le van a durar mucho y pues ahí anda ella muy emocionada aquí después sigue el turno de el hijo de mi cuñada que es mi hijado a él también le di un regalo y pues ahí lo voy a poner en modo rápido porque como a él le gustan mucho los dinosaurios pues le regalé un dinosaurio pero yo estaba preocupada de que no le fuera a regalar uno que ya tuviera porque tiene demasiados y no sabía si él ya lo tenía y después pues lo iba a tener repetido y pues creo que no lo tenía y pues ahí ya anda bien feliz también abriendo su regalo ¿A quién le tocó? Es que está una cara Alejandro tú ¿Tiene otra no? Ahí está otra Agárralo otro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Kareli Kareli ¿Otra Kareli? Tiene ya la cara Kareli tiene cuatro Ya vengo una más Kareli Kareli El que quería es tu Ay, mira tu pinturita Mira tu pintura Mira tu pintura Qué bonita, ¿te gustó o no? Ahora sí, mi hija ya anda bien feliz Porque ya tiene trastecitos para jugar con su cocinita Ella tenía la cocinita pero no tenía trastecitos Tenía poquitos pero no sé dónde los dejó Se le perdieron Y pues ese mismo día nos fuimos a la casa de mi abuelita Y ahí les tenían más regalos a mis hijos Mi abuelito también les dio dinero Y pues ahí anda ella bien feliz abriendo sus regalos Y mi abuelita le puso un trapito en la frente Porque dijo que todavía la sentía como un poquito caliente Ese día también como que le quería dar entre sí Así que le pusimos un trapito para que se la bajara Como pueden ver su carita todavía anda como enfermita Este niño le encanta pintar ¿En serio? Dile gracias Ábrelo para que pinten de una vez ¿En la casa? ¿En la casa? Sí Este ya tiene un montón de juguetes Ahí está Ábrelo Kelly A ver A ver termina Voltealo Creo que esto no lo puedo utilizar a la primera ¿Ese no? No Está bien duro A ver enséñamelo Dile gracias Gracias